pero siempre queremos traer aquí a los que escribieron la historia. Nosotros se la contamos tan solo, se la narramos, se la mostramos por tele en su debido momento, en su debido tiempo, pero la historia la escribieron entrenadores, jugadores, y hoy tenemos a dos de aquel equipo de tiro federal y deportivo morteros. Primero nos vamos a Villa María, Nino, el Nino Ceruti. Quizás mucho por el nombre no se acuerden. Nino, querido, qué placer verte. Enviarte un abrazo a la distancia, ¿cómo estás? Yo no estoy escuchando a Nino, ahora sí. ¿Me escuchás? Ahora sí, medio entrecortado, Nino, medio entrecortado. Ahora sí. Sí, ¿cómo estás, querido? Un saludo, Diego. Bien, 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 claro, bien. Muchísimas gracias por hacerme participar en esta charla y bueno, para recordar esos viejos morteros que nos pasamos. Sí, fueron lindas épocas, pero no pasa el tiempo para ustedes. ¿Lo veo igual? ¿O es el trasluz? No, 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 no. Es la luz, es la luz. Está bien, está bien. Vamos a sumar a otro integrante de aquel equipo, el negro Mariano González. Estamos en sobrenombres hoy. Mariano, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto. Hola, Claudio, querido, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, está Nino también. No sé si lo ves allí. Sí, hola, Nino. Tanto tiempo, hermano. ¿Todo bien? Sí, hola, Nino. Sí, hola, Nino. Yo veo la imagen, muchachos. Ustedes dos están muy similares. El que me veo más complicado soy yo, en este caso, en esta trilogía. Las canas, ¿viste? Las canas, sí. Sí, sí, sí. Bota igual del pelo. No sé si ha pasado algún toquecito, pero bueno. En definitiva, en fin, eso es otra cosa. No, natural. Natural, natural. No, no, hay que buscarle lo más corto, hay que buscarle la vuelta. Ah, bien, bien. Lo voy a tener presente para la próxima. Nino, ¿cómo recordás todo aquello, tu paso por mortero? Decías, linda época. Fue una muy linda época. Una excelente época del básquet. Es que hoy nos depositan muchos equipos de acá, muchachos, a estar a otro nivel. Bueno, a vos también, en tu Villamaría, con Ameguino, también disfrutándolo, seguramente. Sí, sí. Para mí, mortero, fue especial, porque yo me fui a mi casa, digamos, a vivir del Baja. Fui profesional y fui mortero, y la verdad es que me veo muy bien. Tengo recordos muy lindos, mucha gente amiga, que seguimos en contacto. Así que yo estoy siempre eternamente agradecido al club, a tiro, y bueno, y a la gente mortero, por también que nos han tratado. Para Colmonino, agarran una época donde el básquet de la asociación de morteros era tremenda, con Suardi, San Guillermo, los clásicos a cancha llena, la verdad que agarraron una época excelente, ¿no? Sí, sí, yo creo que agarramos justo, como decimos, a nivel social, mortero era la liga más fuerte, y bueno, como decís vos, apenas tuvimos, no sé, suerte, o trabajamos para lograr campeonatos que hacían, se le venía muy activo el club, así que, un mille de cosas que nos hizo que nosotros pasara muy bien ahí mortero. Seguro. Y Mariano, y vos como referente de los locales, o uno de los grandes referentes de los locales, ¿cómo recordás aquello? Digo, hoy viendo las canchas vacías, a mí, particularmente, me da un poco de tristeza. ¿Saben por qué? Esencialmente porque uno vio lo otro, vio las canchas llenas, vio el fervor, vio esas finales, y esa época del 2006-2007, Mariano, donde les tocó ganar mucho. Sí, la verdad que era una época donde había mucha gente en los estadios, y bueno, eran partidos muy lindos, muy disputados, había muchos clubes que tenían planteles muy importantes, los campeonatos eran parejos, y bueno, eso también llevaba mucho a la gente, viste, a que vaya a la cancha. Y en especial para mí fue una revancha, la verdad que el 2006 fue una revancha de por ahí del 99, que salimos campeones, pero yo no pude jugar la final, y bueno, fue una revancha en ese sentido, porque poder jugarla y estar ahí es otra cosa. Seguro. ¿Cómo te acoplabas, Mariano, con esta nueva temática del básquet local, donde ya eran ambiciones distintas, es decir, no solamente ganar local, sino hacer equipos competitivos, tratar de ir a buscar los provinciales que después se fueron dando para los equipos de nuestra zona? Sí, eran otras cosas, o sea, era, digamos, se planteaba la necesidad y las ganas de estar más arriba, digamos, de ganar el torneo provincial, que por ahí años anteriores era, bueno, vamos a participar, vamos a ver qué pasa, vamos a ver dónde llegamos, y era apuntar un poco ya más arriba, desde el local, ¿cierto? Desde el torneo local. Claro, claro, claro. ¿Y ustedes venían con esa presión, Nino, de saber que tenían que...? A ver si podemos regresar al Nero Mariano. ¿Se nos cayó, Mariano? ¿Qué pasó, Mariano? Me entró una llamada, me debe estar llamando mi hijo, me está llamando mi hijo, Luquita, pero bueno, porque él me quería ver, me dijo que me quería ver, así que bueno. Ah, mirá. Bueno, acá dice justamente, está bien, ya lo vamos a tomar, acá también hablan de eso. Nino, decía, querido, ¿cómo vivían ustedes? Ustedes llegaban para, obviamente, pegar cosas importantes, de hecho lo hicieron, 2006, 2007, ¿era una presión extra o sabían a los que venían? No, no, sabíamos de que teníamos que ir, y después, yo siempre digo, yo, particularmente yo, nunca lo quería jugar al básquet con una presión. Nosotros estábamos haciendo lo que queríamos, lo que nos gustaba, estábamos todo el día por y para el básquet, el club nos brindaba todo. Yo, yo lo veía como objetivos que como presión, la verdad es que no, nunca lo, nunca lo hacía como presión. Espero que se entienda bien, yo creo que la presión la tiene alguien que está haciendo algo que no le gusta, alguien que no llega a fin de mes con la casa. Nosotros no teníamos, pero teníamos objetivos para cumplir, y yo lo veía y, bueno, y a Dios los pudimos cumplir. Pero, convengamos que a Ceruti no le gustaba perder ni en el desayuno, ¿no? Porque uno te vio jugar, y la primera fecha, la decima quinta y la última final, era la última del mundo, ¿no? Y era parte del objetivo. No, sí, no, no. Uno se va poniendo más grande y empieza a perder, y también se puede perder. Y el equipo del frente se preparó, y bueno, no tienen las mismas necesidades que nosotros. Pero, yo te repito, yo al Basti nunca lo viví como una presión. No lo veía para cumplir objetivos, y bueno, y así lo viví. Y bueno, gracias a Dios también me fue bien, así que no me... Está bien. Te tocó integrar buenos momentos, tuviste ya los malos, pero me imagino que estas finales, y la apertura del 2006 fue lo mejorcito que te ha tocado oír. En forma de resultado, digo, Mariano, ¿no? Sí, 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 así es. El tema de resultados fue de lo mejor. Y el grupo también, la verdad que tanto Nino como todos los chicos que vinieron son personas que realmente son muy entrañables acá, o sea, tienen muchas amistades, además de los compañeros que pueden haber estado en ese momento. Estaba Luca, Contato, bueno, estaba Titino que era más chico, hermano, o sea, pero... Sí, 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 no, bueno, pero yo digo, por eso te digo, los chicos, tanto Pablo como Mati Pérez, o sea, te puedo nombrar unos cuantos más todavía, tienen un montón de amigos acá, y vos lo ves, y bueno, a nivel basquetbolístico, o sea, en tema de resultados fue de lo mejor. Jugaba muy bien ese equipo, la verdad que yo también considero que jugaba muy bien, y bueno, las personas que había también que lo integraban, eran muy importantes, eran buena gente, entonces, viste, no podía salir mal, era muy difícil que saliera mal todo. Claro, acá se suma a la charla con un mensaje, Luis Martina, dice, ambos excelentes personas, por sobre todo de un corazón gigante. Bueno, en diferentes situaciones, yo creo que son dos personajes diferentes, pero con un temperamento parecido. Nino era un guerrero, Mariano de un corazón grande, pero quizás más frío a la hora del roce, Nino, ¿puede ser? En los roles de cada uno, digo, ¿no? ¿Se nos fue Nino? Me parece que sí. ¿Considerás un poquito, Mariano, que es más o menos así? Nino de un corazón de un guerrero, y vos, quizás, otra función en el equipo, considero que hay jugadores de roles, ¿no? Sí, sí, o sea, mirá, una vez, me acuerdo de una charla que tuvimos así con Walter, que era el técnico en ese momento, él me dijo... Walter Alursip. Walter Alursip. Mirá, dice, tiene un montón de cosas buenas Nino, pero sobre todo, dice, nunca te deja pata. O sea, él podría estar golpeado, lastimado, y entraba, y jugaba, y seguía jugando la primera pelota como si fuera la última, y, bueno, es así. O sea, eso era lo que más se destacaba en Nino, te aseguraba que defendía a los pivotes, te agarraba un montón de rebotes, y cuando había que hacer puntos los hacía. Nunca se quejaba de un golpe, nunca, la verdad que no recuerdo que haya un insulto o algo, un agravio a un compañero, o sea, la verdad que en ese sentido, Nino, un guerrero, y como pocas veces, o sea, Luis, es así también un poco, Luis Martín, ahora que lo nombraste, viste que tipos siempre van al frente y que siempre los querés en tu equipo, viste, que siempre vos decís, cuando, che, este lo traemos, sí, este sí, o sea, con los ojos cerrados, viste. Y en mi caso particular, bueno, yo coincidí. Ahí está. Ahí está. Volvimos. Ahí estamos, Nino, bien con la... Decía, en tu caso particular, Mariano. No, yo, mi opinión es, yo fui pasando por distintos roles, cabezón delgado siempre me jode, y dice, vos cuando jugabas conmigo, era la ayuda base, y terminaste jugando en pivot, y bueno, sí, se fue dando cada cosa, cada situación, yo traté siempre de cumplir lo que creía que necesitaba el equipo, a veces bien, a veces mal, pero trataba también, o sea, como por ahí mi mentalidad, al principio, con el correr de los años, me fue cambiando también, al principio peleaba con árbitro, peleaba con lo contrario, pues bueno, terminé tratando de decir, no, vengo a jugar al básquet para disfrutar, viste, y bueno, y ya era otra cosa. Está bien. Bueno, recuperamos a Nino, ¿cómo se llama esa hermosura, Nino? Charo. Charo, ahí está, mirá, Charo, preparando el cumpleaños de papá? Sí, bueno, mañana, ¿no? El viernes, el viernes, ahí está, ahí aparece Ciro. Ah, el viernes, ahí está el otro, Ciro, bueno, ahí está la familia Cerull, qué hermoso. Ciro, ¿cómo estás? Hola, Chile. ¿Te gustaría que juegue en el básquet o no? ¿Te gustaría que juegue en el básquet, Nino? Sí, sí, me gustaría que juegue en el básquet, pero bueno, tiene todas las pelotas en casa, así que él va a elegir cuál. Bien. Yo lo tire con la derecha y pate con la izquierda, así que no se tira. Bueno, no, que la patee, que la patee con la izquierda, o sea, los zurdos lo que valen hoy en día. Nino, bueno, bueno, mi vida, Nino, y qué es lo que más marcas de aquella época, porque pasaste buenos momentos en Ameguino, con la selección de Villamaría pudiste ser campeón de mayores, digo, son muchas cosas, pero ese paso que decías de tiro, porque con muchos que hablamos decís, y Morteros, nos dejó una enseñanza, una marca, porque son esos ambientes cálidos también, me parece, ¿no? Digo, para vivir, porque seguramente se jugó al básquet. Sí, sí, igual yo siempre digo que a mí el club me abrió la puerta para que yo pudiera seguir jugando al básquet. Yo cuando me fui en mi casa, por ahí, por el 2004, que me fui a estudiar a Córdoba, la idea era estudiar o trabajar. Se nos fue otra Benino, o tumbaron la computadora a los chicos. Bueno, hablando de chicos, Mariano, acá te dejan saludos Luis Guillermo Ludueña, que tala de una excelente persona, y más a un extraordinario papá. Digo, pues sobre el Jorge también está eso, ¿no? A mí me pasa con ustedes, los noventosos, no sé si te pasará a vos, ¿no? Cada vez que nos encontramos, nos queda algo de charlar todavía de aquel, tiempo, o porque lo estamos poniendo grande, o porque aquello fue muy bueno también, ¿no? Sí, seguramente, seguramente, y puede ser un poco de las dos cosas. Siempre, siempre es bueno encontrarse con amigos y charlar, más allá de los resultados. Mirá, hace poco, por ejemplo, bueno, fui papá otra vez, yo también, Joaquina, que ya voy a ver si también la puedo presumir un poco, ya que alguien no presume de los hijos, o bueno, yo tengo acá a Joaquina, muy bien, muy bien, y bueno, y me habló el Fabri, el Cravero, y Fabri me dice, che, ¿cuándo nos juntamos? Y bueno, son de los noventa ellos, ¿viste? y quedan cosas de esa época que se vivía de otra manera también, como dijiste vos. Sí, sí, bueno, tampoco es un referente como para ponernos a ahondar con Fabricio, está completamente mal ese chico, yo pensé que de grande iba a mejorar un poco, ¿no? ¡Qué lindo muñeco ese! Sí, se dedicó por completo a la parte gastronómica, él sube asado, rabio larga, no lo veo más haciendo un trote ni nada, ¿viste? Sí, pero también se nota cuando lo ve físicamente, se nota que está en la parte gastronómica. ¿Vos jugaste mismo con Fabricio, alcanzaste o no? ¿Con Cravero no alcanzaste jugar así? No, no, en contra, en contra el juego con Fabricio. ¿En contra? En contra. Otro áspero también, ¿no? Sí, pero yo, me gustaría mi equipo, me gusta tener, jugar con dos o tres, así que, está bien, capaz que no, los partidos no te van a hacer de goleo bajo, pero, te va a ser difícil para ganar. Acá tengo dos puntos de referencia más alejados, Mariano, un tipo que siempre le gustaba anotar, y Nino, que tenía que evitar que la anote, es decir, si jugaría un partido Nino, saldría 52-50, y el de Mariano, 92-90, más o menos, ¿no? Sí, más o menos, sí, ¿no? Está bien, ¿crees que eso, Nino, se perdió un poco, eso de, de, de tanto, eh, el juego más físico, o el reglamento, permite más diversidad, el juego, un juego más libre, más fluido, o es una apreciación errónea? Eh, sí, no, no, está bien por ahí lo que aprecias, de hecho, que han, ha cambiado el básquet, es mucho más vertiginoso por ahí lo que lo jugábamos ante nosotros, eh, pero, pero bueno, eh, son formas y formas de jugar, eh, yo por ahí, eh, hasta la cuarentena, seguí entrenando en el club, aquí en la Meguino, y, eh, por ahí, eh, te cuesta, a, 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 al básquet de hoy, pero, también es lindo, también es lindo, es, eh, hay que, hay que concentrarse, nomás, y bueno, y lo bueno que tiene es que, puta está siempre aprendiendo, digo, entonces, que más allá de los años que tengas, podés seguir aprendiendo. Seguro, ¿cómo ves este nuevo básquetbol? Si es que es nuevo, para vos, Mariano, digo, vemos también, a cualquier nivel, ¿no? Uno ve hoy la NBA y quiere jugar a 120 puntos, porque quieren que haya más espectáculo, ¿cómo ves el nuestro? Eh, no quiero meterme en otra zona, porque, insisto, cuando veamos un ratito de partido, vamos a volver a canchas llenas, y, y todavía no podemos hacer volver a la gente a la cancha. ¿Cómo ves esta época del básquetbol? ¿Este nuevo básquetbol? ¿Oeste básquetbol? Eh, no, bien, bien, o sea, yo creo que todo va, va evolucionando, eh, me parece que, que se tiene que, priorizar la parte, digamos, del espectáculo, por ahí, eh, no, yo lo veo, lo veo bien, o sea, hay cosas que, que por ahí, no tuve muchas oportunidades de ver, eh, algunos juegos, pero, eh, sí, yo noto que, por ejemplo, se perdió un poco la parte física, me da la sensación, eh, en la parte técnica se han, se han ganado cosas, pero en la parte física por ahí me parece como que, que se han perdido, es mi punto de vista por ahí, no sé, eh, buscada, pero, eh, yo creo que siempre va, va a evolucionar igual, eh, no sé si, si en esta, en esta época, por ahí, eh, se podría armar un equipo, como dice el Nino, de tantos jugadores así, como, como él quiere, de goleo bajos, por eso digo, eh, está bien, pero son épocas, bien lo marcaron, eh, uno que se viene de, de ver, eh, o, o la evolución del juego, o más dinámico, ¿cómo es salir campeón, con tu equipo, eh, Nino, y con la rodilla rota? Eh, y fueron emociones en contra, perdón, vamos a poner en contexto a la gente, final a Meguino con nueve morteros, eh, el Nino jugaba para Meguino ese entonces, su club, su amor, porque volvió otra vez allí, jugó hasta, no hace mucho, y con una rodilla rota, contale a la gente cómo es eso. Eh, como te decía, fueron emociones en contra, porque yo, eh, me golpeé en la semifinal, y todavía quedaba un partido más por jugar, y si se sabe, si pasábamos, ahí me ponía la final, y bueno, yo no me lo quería perder, yo siempre fui medio, eh, cabeza quemada, eh, siempre de cerrar los tiempos, de, me ponía, no sé, alguna inyección para que no me doliera, y bueno, y aunque sea, para poder estar en el banco de suplentes, y bueno, y tuve la suerte que, eh, la última final, Pablo me puso un rato, y bueno, y entonces ahí, eh, pude disfrutar de la final, y bueno, y este tipo, pero, verlos sentados desde el banco, todo el resto de los partidos, era durísimo, era durísimo. Claro, claro, y como ves el presente, decías Pablo, Pablo Castro, que todavía está ahora, sos parte de la historia grande de Ameguino, Nino, lo sabés, si bien el tiempo no fue tan prolongado, digo, que pudiste jugar al alto nivel, o a la alta competencia, pero aportaste lo tuyo, y también acompañaste a los chicos después, cuando Ameguino juega el provincial, para que se muevan los chicos, necesito una mano también, digo, estás en un momento importante en la historia de Ameguino. Sí, la verdad es que sí, también, también siempre lo digo, yo soy, he conocido al club, al club Ameguino, a la gente que está ahora, al mando del club, que más atrás de lo que nombraste, voy a poder salir campeón con el provincial, y jugar uno o dos años en la Liga B, o sea, el federal, y bueno, claro, me invitaron y confiaron en mí, para esto que decís vos, para poder entrenar con los chicos, y bueno, para poder darle una mano en el tema del provincial, como para tener alguna, tengan alguien de experiencia, y no solamente a la gente, sino a los chicos, porque, bueno, hasta por ahí, el respeto que, que me tienen, yo, como una de mis hijos, estoy igual a ustedes ahora, porque soy igual, o peor que ustedes, así que, no me respeto un tanto, traté de irme como uno más, y le damos para adelante, así que, está bien, no, el club a mí, me brindó un montón de cosas, el año pasado, me invitaron a jugar el 3x3, fui también con los chicos del club, así que, bueno, que me han demostrado también cariño, entonces, por eso, el día de hoy, yo digo, antes de la pandemia, seguí entrenando, vamos a ver, voy a esperar a que la pandemia no me retire, no me en un tiempito más. Sí, sí, quiero decirle que, va a haber novedades, ya lo estaremos contando también, ya tenemos que meternos en el partido, ya te pido un concepto de lo que fue aquella época en tiro, si bien algo dijiste, Nino, te lo pido a vos, Mariano, porque vos también estás en parte de la historia de tiro, porque insisto, cuando el tiro no andaba bien, te tocaba jugar de interno, de cuatro, de tres, a veces no estando bien, te tocó la gloria, te tocó el 2006, 2007, tocar un equipo, o integrar un equipo bárbaro, sos consciente de eso también, que junto a Titino, son dos referentes importantes en la historia de tiro. Sí, 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 la verdad que, yo estoy muy agradecido, porque bueno, la gente de tiro, también, a pesar de que es mi club, también, me dio la posibilidad de jugar, de participar, y siempre me tuvieron en cuenta, bueno, yo también estuve, hice mi parte, estuve presente, cada vez que el club me necesitó, hubo épocas muy buenas, como esta, que es de este año 2006, 2007, y otra no tanto, pero bueno, siempre, se trató de ir hacia adelante, o sea, decimos, bueno, este año, quizá, no sé los resultados, pero vamos a pensar, a lo mejor el año que viene, que algo nuevo pueda surgir, y bueno, estar a disposición del club. Bien, y no, tenemos que ir al partido, queda nostalgia todo aquello, ¿no? Siempre queda nostalgia, aparte, yo no es porque será esta del parate, o que nos estamos poniendo muy grandes, le decía a Mariano, parece que los noventosos, digo, los noventosos son los que vimos la época del 90, los 2000, fue una época muy grande, con 500, 600, 700 personas en la cancha, se hablaba muchísimo de básquetbol en la calle, también, ¿no? bueno, tu reseña de todo aquello, querido Nino. Sí, eh, mirá, ahora vamos, nos vamos a recordar de la final con, con Sportivo, pero yo siempre me acuerdo, y comento, que vos te vas a dar, Mariano, la final contra el 9, que fue la apertura de ese año, si no me acuerdo, eh, la gente que se movió, fue increíble, ganamos el primer partido en la cancha del 9, fuimos a la semana siguiente a nuestra cancha, que creíamos que ya la teníamos ganado, lo perdimos, pasamos de ser los dioses, y después de los dos días fuimos ganando la cancha del 9, así que fue increíble la cantidad de gente, y el festejo, y la cabana, y después la gente en la calle, eh, sí, la verdad que, que fuéramos, fue una época, muy, muy, muy linda, yo, eh, hasta el día de hoy, me pongo a leer, tengo la revisita del tío, cuando jugaba allá, y me pongo a leer, y veo las fotos, porque me gusta remontarme esos tiempos, porque, como te digo, o sea, eh, la pasamos muy bien, muy bien la pasamos, también tuvimos la suerte, de ganar, sí, entonces, mucho más fácil, fue tan, la, 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 la volviste a ver la final 2006, la final absoluta? eh, sí, la vi el otro día, me pasaron un link, me pasaron un link, sí, bien, sí, bien, y si no, mirá la hora, mirá la hora, eh, Nino, querido, abrazo a la distancia, el placer de verte, de verte bien, por sobre todas las cosas. Bueno, bueno, muchísimas gracias, igualmente, para los dos, eh, nuevamente, muchísimas gracias por, por, bueno, por brindarme este espacio, para recordar viejos tiempos, y bueno, acá estoy para lo que necesiten. Necesitamos un departamento, después lo charlamos, ahí cerca de la costalera. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Algo podemos encontrar. Nino, querida, gracias. Gracias, querida. Chau, chau. Chau, querido. El Nino, Diego Ceruti, Mariano, para meternos en el partido, qué recordás, o qué punto del día harías, de aquel entonces, si bien algo tocamos también. Bueno, yo creo que, yendo a la parte de basquetbolística, o sea, el funcionamiento del equipo, y las ganas, y la fe que se tenía, que siempre vamos, o sea, siempre teníamos fe que podíamos ganar, que teníamos las armas para ganar, siempre salíamos así, y bueno, por suerte muchas veces también se daban los resultados. Así que bueno, la alegría de recordarlo, yo no tuve la posibilidad de ver la final, así que bueno, la vamos a ver. Y, bueno, simplemente eso, recordar, la verdad que una alegría enorme, recordar todo esto, y nada, simplemente, poder ser parte, genera una alegría muy grande. Bueno, la vamos a ver a continuación. Mariano, el respeto y el cariño siempre, pero gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Claudio, déjame que mande un saludo, bueno, a mi hijo, Luca, que me dijo que iba a verlo, Franco Tosolini, me dijo, mandame un saludo, él le viste como, como a los chicos. Tremendo. Sí, y bueno, obviamente a Caro, a mi hija Joaquina, que bueno, tiene un mes, y está acá junto con nosotros, y bueno, la verdad que tengo una alegría enorme también por eso. Me alegra mucho, te lo mereces, querido. Pensé que si ibas a mandar un saludo a alguien que, si no se lo mandamos mañana, te lo va a facturar, que es el cabezón Mariano Delgado, así que, dice ser él, él dice ser uno de los mejores bases, la historia de tiro. Ustedes y yo lo vimos, así que nos guardamos la opinión, Mariano, ¿le parece? Yo, ¿cómo es? Él dice que era bueno, porque dice que me sacó goleador a mí de un campeonato, entonces dice que él era bueno por eso. Mirá, acá está mi... Ahí está, ahí está, me quedé la memoria. Me quedé la memoria. Bien, muy bien. ¿Cómo es? Muy bien. Y dice que es un mérito muy grande, dice que te saqué el goleador de un campeonato, te di un montón de asistencia, entonces, bueno, no cualquiera hace eso. Ese es el parámetro que... Gracias enorme. Felicitaciones por esa hermosura, Mariano. Bueno, gracias, gracias. Chao, querido.